Erick González y su grupo Camaró cantante de música norteña polifacético muy conocido por su estilo de voz y estilo original a la vez emulo de muchos artistas especializados en música norteña popular tropical y carranguera. Para los que no lo conocen especializado en instrumentos musicales como acordeón teclados 4 bajo sexto batería y muchos instrumentos más que manipula en sus eventos lo que lo hace perfeccionar una voz con mucha afinación. El grupo norteño se conforma con dos hijos Joan Sebastián González Vega en el ritmo Juan David González Vega en la batería Erick González en acordeón y dos artistas más que conforman excelente grupo norteño. Y potente en sus momentos de eventos enfrentando a todo un público con su seguridad como artista profesional Erick González en todas las redes sociales siganlo para más información llamar al número en pantalla o al whatsapp. ¡Gracias! ¡Gracias!